Y esta mañana en Torrance se investigan hechos insólitos. La verdad es que una madre fue detenida por ser la principal sospechosa de asesinar a sus tres hijas. Sandra Bonillas, quien nos ha estado reportando esta historia, está en la casa en donde se investiga esta situación. Y nos tiene lo último. Sandra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora que las autoridades han despejado la zona, nosotros, los medios de comunicación, pudimos llegar hasta acá. Ahí es la vivienda a mi espalda en donde fue el escenario de ese atroz crimen. Esto es sobre la cuadra 1000 de la calle 223 en Torres, en donde hay una estela de tristeza. Tres criaturas fueron asesinadas y la principal sospechosa es su joven madre. Fue la abuela de las pequeñas quien dio parte a la policía cuando llegó a su casa y encontró con esta horrenda escena. Según la policía, la madre de estos pequeños fue identificada como Carol Coronado, de unos 30 años de edad. Todavía se desconoce si de ver ella ha sido la culpable, ¿por qué lo habría hecho? Las autoridades están investigándola. Salió a la calle, dijeron testigos, con un cuchillo en mano, desnuda y cubierta en sangre. Incluso trató de suicidarse. Las autoridades la llevaron a un hospital para ser revisada y determinar el estado mental de esta mujer. Vamos a escuchar las impresiones de los vecinos. Ojalá que todos los papás que tengan problemas, pues que lo resuelvan de alguna u otra manera, pero que no haga nada contra sus hijos, porque pues eso es lo que Dios nos regala y no hay por qué, nosotros no somos nadie para quitarle la vida a nadie. Hace en sangre en la habitación de estas y pues dijo que ellas estaban entre tres, una tenía tres años, otra dos y otra solo dos meses de nacido. Ahora las autoridades tienen una ardua tarea de investigar qué fue lo que pasó y por qué una persona se ensañaría contra tres criaturas menores de tres años. También las autoridades dijeron que el padre de estas niñas se encontraba cruzando la calle frente a esta vivienda, realizando trabajos mecánicos y no se percató de lo que estaba sucediendo. Ahora la abuela y el padre también son personas de interés para las autoridades. Mientras tanto, esta investigación apenas inicia. Esos son los últimos detalles que tenemos desde Torrens, Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52.